¿Qué te pareció lo que dijo Donald Trump, que Puerto Rico no ocupaban ayuda, no se murieron tantas personas y que no les iba a dar más dinero? ¿Qué piensas de eso? Yo entiendo que la culpa no la tiene Donald Trump, la culpa la tiene Puerto Rico por no enseñar la realidad. Yo estaba cuando Donald Trump hizo Puerto Rico, de hecho yo hice mis declaraciones por mi video, por mi Snapchat y mi Instagram y salieron hasta en Despierta América. Realmente yo entiendo que llevar a Donald Trump a Puerto Rico, llevarlo a los lugares que no están afectados y llevar personas que no están afectadas como alcaldes de Puerto Rico, de diferentes municipios que no son los alcaldes que están realmente afectados, fue una falta de consideración cuando hay muchos artistas llevando aviones, llevando muchas cosas, pidiendo auxilio y que lleguen y le muestren la parte bonita. Es para mí una falta de respeto a los puertorriqueños. Realmente lo que tienen que hacer es llevarlo a los lugares realmente donde la gente está afectada, donde la gente no tiene agua, donde la gente no tiene comida, para que él vea lo que uno está viviendo. Pero realmente me dolió mucho, no es culpa de Donald Trump, es culpa del gobierno de Puerto Rico y de los puertorriqueños de haber permitido que eso pasara. Y es un tema muy al corazón que te pega por la gente de Puerto Rico, pero ¿qué esperábamos de Christian Daniel en tipo de la música? O sea, ¿cómo terminas el año? ¿Qué te puedo decir? Ahora con lo nuevo del disco, con el sencillo de Yandel, que es un espectáculo, está sonando muchísimo. Ahora por fin yo creo que el huracán me afectó con lo del video, pero ahora venimos con el video musical, con la gira de Estados Unidos, con la gira de México. María me cambió muchos planes, pero María también pues a lo mejor tiene su propósito en la vida de cada cual, así que vamos para adelante. Muchísimas gracias.